Para Nelson Castillo y su linda Claudia He venido arrepentido, sé que te ofendí En la vida he cometido mil terrores La indulgencia contigo ya la pedí Y es por eso que te pido Que me perdones Que yo soy un ser humano Que nos mira lo perfecto No censuro ante el pecado Porque sé que yo los tengo Y en cambio tú Crees que eres la mujer perfecta Me arrodillo ante tus pies Para que reconsideres De que estoy enamorada Y mi alma se mantiene Y mi alma se mantiene Todo el tiempo en ti pensando Y si no quieres perdonarme Ven devuélveme la vida Mientras yo busco en otros labios Quien cicatrice mis heridas Y si no quieres perdonarme Ay amor Por Dios no digas más mentiras Yo no le debo nada al diablo Para que se lleve mi vida Compadre René Cabezas Nos vemos en Puri Sentimiento Carolina El orgullo de Orlando A veces no sé qué hacer Con tanto amor Tú eres la dueña De lo bueno que hay en mí Aunque parezca mentira Y tú digas que no Tú eres el único motivo Para vivir Pero mira que ironía Cómo se cambian los tiempos Unas veces alegría Otras veces mi tormento Eso eres tú para mí Tan solo eso Me arrodillo ante tus pies Para que reconsideres De que estoy enamorada Y mi alma se mantiene Y mi alma se mantiene Todo el tiempo en ti pensando Y si no quieres perdonarme Venga, vuélveme la vida Mientras yo busco en otros labios Quien cicatrice mis heridas Y si no quieres perdonarme Y si no quieres perdonarme Venga, vuélveme la vida Yo no le debo nada al diablo Para que se lleve mi vida Y si no quieres perdonarme Y si no quieres perdonarme Ven, devuélveme la vida Mientras yo busco en otros labios Quien cicatrice mis heridas Y si no quieres perdonarme Ay, amor Por Dios, no digas más mentira Yo no le debo nada al diablo Para que se lleve mi vida Amor